Jardín de Infantes, Salta de 4, Salta de 5, con el proyecto Yo Tengo un Kiosco o Yo Creo un Kiosco. Este proyecto lo hacemos en las etapas de jóvenes empresarios, donde trabajamos el nacimiento, el desarrollo, el crecimiento y la madurez en distintos ámbitos de la vida, para comerciantes, para emprendedores, para primaria, para jardín y proyectos secundarios. Entonces empezamos con este proyecto Yo Tengo un Kiosco, donde los niños de jardín de Salta de 4 y Salta de 5 crean su kiosco, arman su alimento, arman su billete, arman su producción, arman su empaquetado y crean el kiosco. Y empiezan a vender, que hoy vamos a ver cómo lo venden y cómo compran. Ustedes apuntan a la alimentación saludable. A la alimentación saludable en conjunto con el emprendimiento. Entonces está tomado desde la merienda saludable, desde un proyecto municipal, donde Silvina Jorne, que es la directora del Jardín Morandini, nos propuso hacerlo en la mano. Entonces armamos los kiosquitos saludables. ¿Cómo fueron los pasos previos para hoy la presentación que se va a estar realizando? Bueno, los chicos crearon su producto. Nosotros les trajimos todos los materiales, hicieron las galletitas, los mini de cereales, los pochoclos, los jugos de naranja. Después cada niño hizo su etiqueta. Van a ver que las etiquetas son todas distintas, porque todos son los dibujos de ellos. La moneda con la que van a trabajar, son monedas realizadas por ellos. La cartelería le hicieron ellos, en conjunto también con los papás, que se portaron de 10. ¿Esto va a seguir funcionando, digamos, más allá de la presentación oficial de hoy? ¿Digamos, estos espacios con alimentación saludable? Sí, sí, van a seguir trabajando, se trabaja en conjunto con lo que es merienda saludable.